Son medidas unilaterales que toman los colegios, nosotros le hemos mandado al Consejo de Educación, hemos mandado al Ministerio de Educación justamente una circular, se hace todos los años de regla, con recomendaciones internacionales en las cuales está demostrado que el cierre de las instituciones no favorece la circulación viral, si el reposo de aquella persona que está afectada. Y los casos que se confirman indefectiblemente deben pasar por salud pública. Hay algunos hisopados que se hacen en el sector privado que no tienen un aval específico para la confirmación epidemiológica. Son circunstancias de la medicina privada que no se notifican habitualmente a los entes que deben hacerlo, por lo tanto no se consideran casos positivos. En el caso puntual del tema de la guardería de la policía, donde nos hemos encontrado con las autoridades y con los padres, se les dio la charla, se les dio justamente el sustento académico y científico por el cual cerrar una entidad de esta en situaciones en las que hay uno o dos casos, no está recomendado, tampoco cuando hay cinco, como pasó en este caso particular de la Escuela Jesús Niño, pero que además no son casos confirmados. Las recomendaciones que se dan son el reposo de la persona que está siendo afectada de síntomas. No hay otro, el resto de la continuidad de clases debe seguir. Gracias. 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 Gracias.